Hola, yo no soy un abogado, pero hablo de parte del abogado Williams. Animate, participa, porque tú eres importante. Porque tú eres importante. Porque tú eres importante. Una maquillista, me está hablándose ella. ¿Desde arriba? Yo no soy... Repítame de nuevo, porque mi memoria es horrible. Yo no soy un abogado, pero estoy hablando de parte del abogado Williams. Yo no soy un abogado, pero hablo de parte del abogado Williams. Animate, participa, porque tú eres importante.